Buenas noches a todos los que ya han logrado ingresar para nuestro webinar de esta noche con el doctor Carlos Torres Martínez. Si el regreso a clases está seguro frente a las enfermedades inmunoprevenibles el tema lo va a manejar el doctor Carlos Torres quien es infectólogo pediatra del Instituto de Salud Infantil de Londres donde aún se encuentra vinculado siendo profesor visitante de dicho instituto docente de la Universidad del Bosque especialista en epidemiología y además miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Doctor Carlos Torres es un gusto tenerlo con nosotros muy agradecido por estar esta noche compartiendo toda su experiencia y todo su conocimiento. Gracias doctor Ibáñez mucho gusto a todos muchas gracias por estar presente y gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la Invitación. Este es un tema que digamos tenemos que discutir con frecuencia los pediatras en nuestra práctica nos lo piden los pacientes nos hacen muchas preguntas también nos los pide la sociedad no la mayoría de ustedes como pediatras son voceros ante la sociedad en el nivel que estén y les van a preguntar eso qué pasa con las enfermedades, cómo es posible que hablan los colegios en el peor momento de la pandemia, qué puede estar pasando y entonces voy a discutir en los próximos minutos un poco ese tema. Básicamente esta es mi declaración de conflicto de intereses como para que la lean mientras yo voy cuadrando aquí las cosas y también yo tengo mis requisitos para una conferencia sea con quien sea que yo de la conferencia y eso pretendo que mi auditorio tenga esa autonomía en la información científica, independencia de opinión y libertad de expresión y tal vez en esta conferencia no vamos a hablar de ningún nombre de vacuna en particular de forma que vamos a ser bastante genéricos en este aspecto y vamos a tratar cinco o seis punticos con relativa rapidez. El primero es o los dos primeros que voy a hablar son el entorno actual de la pandemia en la población pediátrica y el papel de los niños y de los adolescentes en la transmisión viral sobre el tema de si deben reabrirse los colegios y así estamos nosotros ahora. Esto es la última semana, esto lo revisé por última vez el 14 de junio, de los 10 países con mayor número de casos por millón en la última semana, seis están en Sudamérica y libera, lidera Uruguay que en su momento inicial fue presentado como el país modelo en donde no había COVID, fíjense ustedes cómo le ha ido pero está bajando, Argentina también bajando, Colombia subiendo, es el único que está subiendo de estos seis por por fortuna, Paraguay y Chile también empezando a disminuir y Surinam. Los otros cuatro países son las Islas Seychelles, Bareín, se me olvidaron ahorita los otros dos, pero son los seis, los diez países con mayor número de casos por millón y entonces también si miramos la gráfica de la derecha que está disponible en muchas páginas que pueden acceder libremente, vemos que lo más oscuro, lo cercano a lo más oscuro es Colombia y Argentina en el mundo, revisen el resto de partes, entonces en realidad estamos mal en este instante. Y esto es la distribución de casos pediátricos en Colombia, entonces al 12 de junio de unos 3 millones 700 mil casos de COVID confirmados, reportados, el 10.06 por ciento eran menores de 20 años, no tenemos menores de 18 años en las estadísticas, así que tomemos menos de 20 años. De esos 7 por ciento, o sea el 70 por ciento son adolescentes entre 10 y 19 años, un 3 por ciento tienen entre 1 y 3 años y menos del 1 por ciento tienen menos de un año. Y en cuanto a mortalidad de los casi, ya llegamos, vamos a llegar a los 100 mil muertos, pero hasta el 12 de junio de los 96 mil muertos, el 2,3 por ciento, o sea como 220 y pico muertos ha habido en el país confirmados, menores de 20 años con COVID. Y de ellos, fíjense ustedes que el 0,12 por ciento están en las edades mayores. Y si lo miramos por distribución por edad, sexo y nivel de atención, si coloco aquí esta línea para que vean 20 años, de aquí para abajo son menores de 20 años. En azul están la inmensa mayoría recuperados, en amarillo los hospitalizados, UCI en rojo, obviamente no se ven, y los fallecidos. Pero eso no quiere decir que no sea importante. Miremos otros países a ver cómo se correlacionan esas estadísticas. Si miremos los Estados Unidos, de nuevo aquí los pongo en contexto, estoy señalando marzo del 2020 al comienzo del eje X y va hasta abril del 2021. Y entonces tenemos por edades, por ejemplo, en azul más oscuro, de 0 a 11 años, en este momento son el 9 por ciento hasta abril 21. Estas son cifras del CDC, presentadas hace un mes en una reunión muy importante. Entre 12 y 17 años, otro 9 por ciento. O sea que menores de 18 años, el 18 por ciento de los casos. Un poquito más que acá. Y la inmensa mayoría, el 56 por ciento, tiene entre 18 y 50 años. Pero una cosa bien interesante de ver es comparar abril del 2020 con abril del 2021 en esas cifras, que es, perdón, con diciembre del 2020 y luego con abril del 2021. ¿Por qué? Porque en diciembre es cuando se comienza la vacunación en los Estados Unidos. Y entonces ustedes ven que para abril los casos en las primeras poblaciones o en las priorizadas vacunadas van disminuyendo, mientras que los casos pediátricos van aumentando del 3 por ciento al principio, del 11 por ciento en diciembre al 18 por ciento ahora. Eso es allá. De esos pacientes, fíjense ustedes que la mayoría son infecciones sintomáticas en un 80 por ciento o 70 por ciento, particularmente entre 5 y 17 años y con muy poquitas hospitalizaciones. Y si miramos los factores de riesgo de los niños, solo miremos 12 a 17 años. ¿Y por qué voy a mirar eso? Porque son los grupos en los que está aprobada la vacunación. Entonces vemos que obesidad constituye casi el 35 por ciento y no lo olvidemos. Ha habido muchísimos estudios publicados en los últimos días sobre la relación de obesidad y severidad de COVID y hospitalización y muerte en todas las edades, desde niños hasta grandes. Por eso sigamos trabajando sin desmedro por el tema del sobrepeso y la obesidad de nuestros pacientes. Asma, también importante, trastornos del desarrollo, diabetes mellitus, inmunosupresión, trastornos hematológicos y de ahí para abajo, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Bueno, eso era una introducción sobre números de casos. Ahora, ¿de verdad cuál es el papel de la infancia en la transmisión del SARS-CoV-2? Porque ha habido mucha controversia sobre el tema. El contagio ocurre principalmente en el domicilio y esto es tomado del Ministerio de Sanidad de España y le doy crédito a Hernando Villamizar por esta diapositiva que lo presentó hace un par de meses en cobre su virtual de Slipe. El entorno escolar es el ámbito de exposición menos frecuente. Solo el 1,9 por ciento de todos los casos vienen del entorno escolar, de la posible exposición. Pero no hay que confundir eso, o sea, los niños sí se infectan menos, los niños se hacen síntomas menos severos, pero no hay que confundir con la excreción del virus. Y esto es un estudio publicado hace muy poquito en Nature, donde en dos laboratorios que hacen pruebas similares de PCR muy bien hechas en nasofaringe, en niños y en adultos, ustedes vean, ven que la cantidad de carga viral es similar y el promedio es similar en todos los grupos. Incluso, claro, fueron menos niños, fue un poco más alta aquí en menores de 5 años que entre niños de 5 a 17 años. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que excretan pero también se enferman menos. Y el que se enfermen menos se pensaba que era que tenían menos receptores de enzima convertidora angiotensina, pero este paper que está aún no publicado sino en Preprint demuestra que la respuesta inmune de las células epiteliales nasales, la innata, puede contribuir al menor impacto, ya que pareciera que estos niños expresan el receptor igual, pero tienen una respuesta que hace que el virus o que las células nasales sean menos permisivas a la replicación del virus. Muy interesante todos estos temas actuales. Sea lo que sea en ciencia básica, diferentes grupos de expertos han publicado en muchísimas partes, traigo aquí solo dos, el Reino Unido y Australia, digamos editoriales muy importantes. Por ejemplo, los niños no son súper diseminadores del COVID-19. Tiempo de volver al colegio, decían en Inglaterra, en el Reino Unido y lo hicieron desde esa época. O en Australia, en donde COVID-19 ven en colegios y claramente lo que nos dice estos reportes es que los niños tienen una importancia mínima como transmisores y mucho menor comparada con adultos. Pero tal vez el mejor paper sobre el tema está hecho por el CDC europeo, está publicado en agosto 6 y con el ánimo de que se mantuviera lo original, yo traje los mensajes claves de lo que se llama la fuerza de trabajo europea. En donde dice, por ejemplo, que solo una pequeña proporción de todos los casos reportados son personas menores de 18 años y que los niños tienen menos, o esto ustedes ya lo saben, tienen una enfermedad menos sintomática, pero lo que es, digamos, importante para el caso que nos atañe hoy es el último bullet que dice, las investigaciones de casos en el ámbito escolar sugieren que la transmisión niño a niño en los colegios es infrecuente y no es la causa primaria de infección en los niños cuyo comienzo coincida con el momento en que estén atendiendo colegios. Y eso es muy importante porque la gente, por lo menos aquí en Bogotá, y yo supongo que en Bolívar es lo mismo, dice, mire, pero mire la cantidad de casos que hay en los colegios, tienen que cerrarlos de nuevo. Son el reflejo de los casos que hay en la sociedad, pero que la transmisión niño a niño sea el causante es, no, no, no es que nunca lo sea, pero es mucho menor que la transmisión adulto-niño, adulto-adulto en otros ámbitos de una sociedad abierta como lo somos nosotros. Y también dice esto que si el distanciamiento físico apropiado y las medidas se mantienen, los colegios son improbablemente unos ambientes más propagadores que otros ambientes ocupacionales, el trabajo de las personas o que otros ambientes de diversión, porque es que vemos papás, doctores, autoridades que critican la entrada al colegio, pero al mismo tiempo vamos a pasear, bien sea cerquita o lejos, bien sea en Colombia o al exterior, o hacemos toda una serie de actividades el fin de semana que son mucho más probable que propaguen la infección que el colegio, sabiendo lo importante que es para los niños. Por eso los estudios en la Unión Europea sugieren que reabrir colegio no está asociado con una transmisión incrementada. Y yo quiero traerlos aquí a colación porque ustedes dirán bueno, pero es que estamos en el peor momento. Es verdad, pero no se va a cerrar prácticamente en ningún lado del país por situaciones que ya conocemos bien. En este momento, agosto 6, Europa estaba bastante mal y estuvo muy mal en enero y en febrero, acuérdense de eso. Y finalmente que la evidencia disponible indica que el cierre de los colegios y, ojo, de las instituciones educacionales es improbable, que como única medida influya en la transmisión en la comunidad. Más adelante les mostraré algunos estudios de Colombia. Bueno, pero entonces también vamos a hablar harto de adolescentes porque pues los que menos transmiten entre ellos son los niños pequeños. Pero ¿qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes sí transmiten a unas tasas muy parecidas a los adultos, pero además porque el adolescente se expone bastante, claro, depende del niño y del entorno, pero son más infecciosos que los niños menores de 10 años y los casos de transmisión secundaria en adolescentes definitivamente pueden ocurrir. Por eso es vital vacunarnos en este momento, teniendo disponibilidad de las vacunas. Las investigaciones de brotes que se han presentado han demostrado una transmisión eficiente entre niños, adolescentes y adultos y hay, les traigo algunos ejemplos en el que por cuestión de tiempo no voy a profundizar. Y también esto está publicado este año, en abril 29, en Science, en donde se demuestra que adultos que conviven con niños en educación 100% presencial, particularmente si los niños son de grado mayor, miren, 6 a 8 años, 9 a 12 años, perdón, 6 a 8º grado, 9 a 12 grado, ojo, no años, grado, tienen un aumento de posibilidad de reportar COVID-19, anosmia o ageusia, o prueba positiva en los 14 días previos comparados con los niños que están en alternancia. Por eso la educación 100% presencial sí es más difícil sin vacunación. Pero vean los OERs cómo se relacionan con la edad en el niño que está full time en el colegio contra el que está part time en el colegio. Y desde el principio los ingleses mostraron en los estudios de esta diapositiva, creo que la mostré en mi primera charla de COVID hace ya un tiempo largo, cómo el cerrar colegios, que es esta línea aquí verde, clarita, no influiría en el famoso pico que hablábamos en esa época en demorarlo ni nada. Lo único que influiría sería hacer aislamientos, cuarentenas y todo eso. El cerrar colegios solo no sirve de nada. Y por eso los ingleses publican esta que fue la última guía de ellos para abrir completamente en los momentos más críticos del país. 5 de noviembre hicieron la guía, se las dejo a manera de presentación. Finalmente, para terminar estos dos primeros temas, datos de Colombia. Este es un estudio de personas supremamente importantes. Guido España, Zulma Cucunubá, Hernando Díaz, gente que está trabajando en diferentes partes del mundo en modelación matemática. Verdaderos expertos. Y lo que muestran estos datos hecho en Bogotá sobre reapertura escolar es que la reapertura escolar basado en el uso correcto del tapabocas y lo ponen al 75% porque son realistas. En niños mayores de 8 años, con un aforo del 35%, tiene un mínimo impacto en el número de muertos reportados en la ciudad. Y hay un mínimo impacto del nivel socioeconómico del colegio y de muchos otros factores que uno en principio pensaría que influirían mucho. Pero el impacto depende fundamentalmente del aforo por encima de otros factores. Y entonces en esta gráfica de este estudio del aforo se mira en 35, 50, 75, 100% y eso es las barritas que se ven acá. Se ve en prekínder, en primaria, en secundaria y sumando todos. Y se ve las muertes acumuladas en la ciudad por modelación matemática. Y fíjense ustedes que por lo menos en niños de prekínder, transición o jardines, así haya aforos del 100%, no aumentaría la mortalidad en la ciudad. Y eso es claro con estos estudios. Pero claro, cuando el niño ya comienza a estar en primaria, secundaria o adolescentes, aumentando el aforo, claramente se aumentan los números de muertes. Y por supuesto que por eso es que el tema del aforo es tan sensible y no debe pasar del 35 al 50%. Finalmente, otro estudio en el que hay investigadores colombianos, aquí está Pablo Vázquez, que lo conocen bien en la Sociedad Colombiana de Pediatría, hizo una excelente presentación hace poco, sobre cierres escolares durante la pandemia, como lo describen estos autores, situación global catastrófica. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, digamos, con eso termino estos primeros como panorama actual de la pandemia y el entorno de la transmisión. Ahora entremos en los dos temas que vamos a seguir. Las interrelaciones entre la pandemia, o sea el SARS-CoV-2, las coberturas vacunales y las enfermedades prevenibles por vacunas o inmunoprevenibles, y la comparación entre los países en Latinoamérica, para ver si hay margen para optimización y modernización. Y entonces recuerden esta diapositiva que la hemos mostrado mucho de un paper que nos acaban de aceptar en vaccine, en la que la pandemia COVID-19 genera una carga sobre el sistema de salud y por supuesto un distanciamiento social y oposición de la comunidad en muchos casos a atender a la salud. Disrupción de los servicios de inmunización, a su vez disminución de la cobertura como lo estamos viendo en sarampión y otras enfermedades, incremento de la población susceptible y mayor posibilidad de emergencia o reemergencia, lo cual a su vez aumenta la carga sobre el sistema de salud. Y estas son las tasas de cobertura de Colombia comparando diciembre del 2019 contra diciembre del 2020. Y como decíamos en una charla que hicimos hace poco aquí con la Sociedad Colombiana de Pediatría en Bogotá esta semana, el trabajo del ministerio en verdad fue bien importante y bien bueno en los últimos meses. Estas cifras por ahí en julio o junio andaban muy bajitas. No sé si tengo la diapositiva. Sí, aquí están. Miren ustedes cómo en mayo, junio, julio no habíamos podido bajar comparativamente con el año 2019 para el mes las coberturas de estas vacunas. Pero al final se terminó el año con un 5% menos porque se trabajó mucho de septiembre, octubre y noviembre. Entonces eso, digamos, hay que abonarlo. Sin embargo, muchas vacunas sufrieron. Influenza particularmente. En trabajadores de salud influenza no llegó al 60%. En adultos mayores de 60 años no llegó al 60%. Las primeras o segundas dosis en niños entre un año y dos años no llegaron ni siquiera al 37%. Entonces fíjense que eso es complicado. Y esto es ahorita. ¿Cómo vamos? Abril del 2021, en que deberíamos estar en 31.6 por la época del año y apenas Neumo consigue 31%, todos los demás están bastante más bajitos. Y eso sigue siendo una situación muy preocupante. Pero no solo eso, porque es que esta cifra es un número que la gente cree que así es toda Colombia o es todo Bolívar, es toda Cundinamarca o Bogotá. No, hay una gran heterogeneidad vacunal. Y en esta gráfica de la OPS, ustedes ven que en amarillo y en rosado tengo los municipios de toda Latinoamérica en que tenemos vacunaciones por debajo del 95%. Y miren ustedes que es una gran proporción de los municipios. Tal vez la ciudad de los centros urbanos mejoran, pero hay países completos con coberturas bajas. Y hay otros países con, como Brasil, miren ustedes cómo, cómo le va con, con este mapa. Otros países están mejor. Nosotros estamos ahí intermedio, tenemos verdecitos, que son los mejores, pero tenemos mucho amarillo, mucho rosadito. Y estos bolsillos de regiones sin coberturas adecuadas pueden llegar a ser hasta el 30, 40 por ciento de los municipios con coberturas menores del 80 por ciento. Como realmente lo que estamos enfocando es una visión general, yo no tengo tiempo para detenerme mucho en esto, pero esto ha sido asociado, perdón el horror de ortografía, hasta ahora lo veo yo que soy un obsesivo con la ortografía, a la pobreza, al acceso, al estatus educativo y socioeconómico y a la dificultad para tener vacunas a tiempo. Y si miramos este año o diciembre del 2020 con solo una vacuna, pentavalente, esto lo publicó el Ministerio hace poco y la diapositiva me la prestó José Alejandro Mojica, ustedes pueden ver que si las coberturas las vemos en verde por encima del 95, en amarillo por encima del 90 y así sucesivamente, pues como que no nos va muy bien, porque miren ustedes la pentavalente del año de vida o al año de vida que esté aplicada, fíjense ustedes cómo realmente municipios con verde y amarillo son poquitos. Entonces, gran heterogeneidad. Ahora, decimos cómo comparamos nuestro PAI, porque estamos hablando de cómo estamos en este momento del regreso escolar y tenemos que comparar el PAI, nuestro a ver si habría oportunidades de mejoría. Y yo lo dejo a la discusión de ustedes, porque aquí tengo dos países parecidos, Colombia y Perú en los extremos, y otros dos que se parecen, Chile y Argentina. Y vean ustedes que si bien nos parecemos en el neonato, ya a los dos y cuatro meses comenzamos a tener diferencias. Tenemos hexacelular en Chile, completamente. Ponen hexacelular como la que se pone en el consultorio a los niños, a todos los niños, gratis. IPV, todos los países ya estamos, PSV-13, todos los países, pero no Colombia, o sea, Chile, Argentina y Perú, bueno, rotavirus. Chile no pone rotavirus, entre otras cosas. Tres a cinco meses ya Argentina tiene implementado la dos dosis de tetravalente de meningo, muy importante. A los seis meses nosotros aquí ya implementamos IPV, nuevamente pentavalentes celulares ponemos. A los doce meses nosotros ponemos triviral, varicela, PSV-10, hepatitis A. En otros países se cambia un poquito, pero siempre con PSV-13. Chile ya incluye meningo, tetravalente al año, y si seguimos de ahí en adelante, hasta digamos los once años, vemos claramente cómo algunos países tienen ventajas sobre nosotros. Por ejemplo, nosotros seguimos poniendo OPVs acá, cuando ya Argentina cambió a IPV completamente también. Si bien está con DPT celular pone IPV, está en vía de cambiar hexavalente a celular, y digamos eso es como una especie como de benchmarking. Y el otro tema muy importante, y esto se presentó en una reunión con OPS hace poquito, es el cuadro comparativo de introducción de nuevas tecnologías, cambios o modernización de esquemas. Brasil, Panamá, Costa Rica, México, Argentina, Chile, Colombia. Colombia no tiene ninguna nueva tecnología hace más de cinco años, como se aceptó en una reunión previa que hicimos hace poquito por el ministerio. Estamos retrasadísimos en eso. No hemos cambiado ninguna vacuna, pero seguimos diciendo que tenemos uno de los mejores países de Latinoamérica. Claramente eso es, no tenemos un mal país, pero está bastante lejos de todos estos países que tengo aquí en la gráfica. Bueno, y entremos entonces en la última parte. ¿Cuál es el análisis de la situación de algunas enfermedades inmunoprevenibles? No puedo hablar de todas, pero en la sección de preguntas, con todo gusto los atenderé, si hay alguna que se me escapa. Voy a hablar de sarampión, rápidamente, por supuesto, pertuncis, dipteria, en general meningitis bacterianas agudas, hemófilos, meningococoneumo e influenza. Y termino porque en este momento yo no puedo dejarlo pasar, y más en esta charla hablando de vacunación COVID-19 en pediatría, dos o tres diapositivas. Estos son los factores asociados con el riesgo de aparición de brotes de sarampión rubiola en la región de las Américas y porque todos debemos colaborar con el ministerio, con salud pública, con la sociedad de pediatría, en nuestros consultorios, con la aplicación de dosis adicional de sarampión. Tenemos brecha en los indicadores de vigilancia integrada, no vamos bien. Tenemos una baja cobertura como ya les mostré de primera y segunda dosis de triple viral. Recuerden que la inmunidad de rebaño para sarampión es por encima del 95% de la cobertura. Tenemos 82, 87, sitios con 70 y pico. Hay presencia de brotes activos en países de la región, como mostraré. Hay circulación de virus en otras regiones del mundo y, claro, hay apertura de fronteras y migración. Y ahí se ve un poco de números que tal vez no importarían mucho, pero la referencia es bien interesante. M-M-W-R, la publicación del CDC, noviembre 13 del año pasado. Pero tal vez aclarémoslo de esta forma. Está comparando los progresos hacia la eliminación global del sarampión del 2000 al 2020 o 2019 en realidad. Y, claro, si miramos en el mundo total, los casos han caído en un 66% y las muertes han caído en un 62%. Miren, en el 2000 aquí vemos que había 28 millones de casos y en el 2019 hubo 9 millones. Y las muertes eran 530 mil y en el 2019 todavía 207 mil muertes. Pero, ¿qué está pasando? Que hay un incremento del 50% en los casos desde el 2016. Y miren América. Y América tenía en el 2000 8 mil casos de sarampión. Y sabemos que estábamos bien en sarampión. Hoy tenemos 102 mil casos en el 2019 y subiendo. Entonces, fíjense que las Américas es todo lo contrario del resto del mundo. Aquí nos hemos duplicado, perdón, multiplicado casi por 15 en el número de casos y en el número de muertes evitadas. Veámoslo acá. Estos son los casos reportados de sarampión. Aquí vemos África, pues, que contribuye grandemente. En azul tengo el año 2000, en naranja el 2010, en gris el 2016, que es como el momento crítico en que se bajó y luego comenzó a subir. Y en el 2019 tenemos el aumento en África. Ahora, como África obnubila la gráfica, quité África en la gráfica de la derecha. Ojo, ahí quité África y vemos América. Y América iba muy bien. Eliminación de sarampión en Colombia, así lo dijimos, ¿cierto? Pues miren cómo vamos ahora. Entonces tenemos un número inevitablemente alto de casos. Y miren las coberturas también en las Américas de la misma publicación, que han bajado muchísimo en coberturas. El número de casos reportados, como les decía, 1,700 en el 2000, 19,000 en el 2019. Y las incidencias de sarampión. Pasamos de dos casos por millón de habitantes a 28 casos por millón, o sea, 14 veces más. Y miren la caída en coberturas con triple viral 1, 71 por ciento, con triple viral 2, 75 por ciento. Pero esto no es limitado a los países pobres. Miren el brote de Nueva York por los grupos antivacunas. Los grupos antivacunas hacen algo que se llama predación grupal. Y sus víctimas en este momento fueron los ortodoxos judíos del norte de Nueva York. Y entonces en el 2018-2019 se presentan en los estados, en Nueva York, este número de casos, casi 700 casos confirmados, de los cuales miren las edades. O sea, 4 por ciento en menores de seis meses, 12 por ciento en menor de un año, pero ojo, 20 por ciento en mayores de 18 años. Adolescentes afectados de una manera muy importante. Y miren las dosis o las previas dosis de vacunación. Un porcentaje importante de pacientes no estaba vacunado. El 73 por ciento no estaba vacunado de los que tuvieron. La campaña masiva de vacunación permitió controlar el tema, pero se ocuparon el 7 por ciento de todos los trabajadores de la salud de Nueva York en eso. Y se gastaron 8 millones de dólares. Entonces cuando el antivacunas dice, pero es que es una decisión mía. No, no es suya, porque afecta al resto de la población. Por eso deben ser castigados. Por eso muchos autores, particularmente, si alguno me ve, hay este autor, Peter Hotes, que tiene este libro, Preveniendo la próxima pandemia. Es un pediatra, infectólogo, virólogo, pero que además tiene una hija con autismo. Y él mismo escribe en el libro diciendo que el autismo no tuvo que ver con con nada de su hija para que la gente lo entienda. Peter Hotes promueve la cárcel y la sanción para los grupos que venden literatura antivacunas. Y eso no es lejano. Al que le parezca exagerado, quiero que sepan que el consorcio de noticias de los antivacunas tiene el mismo nivel de entrada de la gente de Fox y de CNN. Se ha demostrado que hay por lo menos 500 sitios de internet de antivacunas. Y que Amazon, el 90% de los libros que vende sobre vacunas son de antivacunas. Y solo 10% son como este libro u otros que a veces nosotros compramos. Entonces, pilas con eso porque esto es un tema muy importante. Estos son los casos de sarampión en las Américas. Por país, 2018, 2019 y 2020 con todo el trabajo que se ha hecho. Y en el 2020, 8,500 casos de sarampión en Brasil. Aterrador. Argentina, 61. México, 196. Nosotros tuvimos uno, pero fue importado. Habíamos tenido en los años anteriores, como bien saben. A primero de marzo de este año, no he mirado últimamente, 56 casos, la mayoría en Brasil, a pesar de todos los trabajos. Estos son los casos en Brasil. Y fíjense ustedes que 60% no estaban vacunados. O sea que pensamos que estaban vacunados, pero el 60% no lo estaban. Y la distribución etaria y la incidencia de la distribución etaria, vean ustedes que si vienen niños mayores de 5 años es más importante, tenemos en todas las edades, incluyendo mayores de 60 años. Esto es Colombia, en grupos confirmados 2018 a 2019, con gran cantidad de población migrante venezolana, pero los casos fueron muy importantes. 47% venezolanos. 208 casos en el 2018, 244 casos en el 2019. Y claro, con el COVID, mira la caída de la disminución de dosis de triple viral en los países de Latinoamérica. Y lo podemos ver, pues, de esa forma. Pertussi, rápidamente, ojo, les recomiendo mucho este artículo a Ángela Gentile, que participé por el país en este artículo, pero dice que pertussis es una causa importante de mortalidad, o morbilidad, perdón, en Latinoamérica en menores de un año. Que la incidencia es muy variable dentro de los países y entre países, pero que la cobertura, tanto de EPT3 como de EPT4, es baja y ha venido disminuyendo. Y hay, como dijimos antes, gran heterogeneidad, especialmente entre migrantes, población indígena y minorías étnicas. Y que lo más importante es el impacto de la demora en la aplicación vacunal. Por eso trabajo de todos nosotros. La vacuna de los dos meses es a los dos meses, no a los dos y medio. La de los cuatro es a los cuatro, no a los cinco. Por favor, eso es muy importante. Y la vacunación materna, que es una estrategia costo efectiva. Esta es la cobertura vacunal a nivel global por DPT3 en el 2019. Y miren, qué pena, ¿no? Suramérica, parecido a África, con hartos rosaditos y hartos azulitos claros. Y países poderosos, Brasil, Argentina, complicado el tema. Y esto es la disminución en el porcentaje número de dosis de EPT3, nuevamente, por COVID, que se había tenido a junio del 2020. Miren las caídas en la aplicación de EPT3, el peligro que representan. Perú el 50%. Acuérdense que en Perú hubo difteria a final del año pasado con varios muertos. Y esta publicación en la que participa un colombiano, que es Carlos Espinal, hecha recientemente por UNICEF, muestra que el número de niños no vacunados para DPT1 o subvacunados con DPT3 en Latinoamérica sigue siendo muy alto. Millón seiscientos mil niños, de los cuales la mitad están entre Brasil y México. Pero también en este paper se muestra que Colombia Colombia y Honduras, que tienen aparentemente buenas coberturas, mayores del 90%, sin embargo, tienen un número exagerado con esa cobertura de pacientes no vacunados o subvacunados. O sea, nosotros aparentemente tenemos 90%, pero tenemos 58 mil niños que están o no vacunados o subvacunados para esa publicación en Colombia. Y los casos de toserina, ustedes han visto cómo hubo un pico en el 2012, 2013, han bajado, pero se mantienen hasta las publicaciones del 2019, muy importante, 14 muertes en el 2019. Y una relación clara entre niveles de DPT3, mortalidad e incidencia. Esto nuevamente, y yo no tomo el 2020 porque en el 2020, por la pandemia, las cifras no son confiables, pero ya este año con todo abierto, la cosa es más complicada. Y lo mismo, aquí diferenciamos la población migrante, de muy bajos recursos, mal vacunada, que vemos los sitios, incluyendo obviamente nuestra costa atlántica y la región limítrofe, contra los casos de la población colombiana. 203 notificados de Pertussis 2019, confirmados 50 por laboratorio. Ustedes saben que estos no confirmados muchos eran Pertussis y cuatro muertes entre la población venezolana y 10 entre la población colombiana. Y este es el impacto en niños menores de cinco años de Pertussis hasta este año. Tengo cifras hasta creo que abril de este año, en esta publicación que presenté en Medscape hace poquito, en el que 97% de los pacientes en Colombia siguen siendo niños pequeños. Y tenemos unas incidencias que se mantienen altas y unas letalidades importantes. Y nosotros ponemos Pertussis en embarazada por fortuna y las cifras son aceptables, pero toca optimizarlas. No ponemos Pertussis a celular, que como le digo, no es un tema solo del Chile, es un tema que ya lo pone Panamá, Costa Rica y México. Hay cuatro países. Y este es difterio. Casos 2020, casos en Haití, que es impresionante, 2014-2020, y casos en Latinoamérica en esa época. Venezuela, más de 1.800 casos de difteria con 300 muertes, aterrador. Perú tuvo una muerte con cuatro casos en el 2020, relacionado con la disminución de cobertura de EPT-3. Colombia también ha tenido entre 2018 y 2019 casos, con tres muertes, y varios países de la región. La isla de la Española ahorita tiene un brote entre Haití y Dominicana. Pasemos a otras enfermedades que son las meningitis. Entonces, parece curioso decir que la OMS y todos los ministerios de salud del mundo dicen que hay que derrotar la meningitis en el 2030, y se está trabajando mucho en eso. Y se dice que estos son los objetivos visionarios para derrotar la meningitis, eliminar epidemias, reducir el número de casos y de muertos por meningitis prevenible por vacunas en un 80% y la incapacidad en un 50%. Pero nosotros no estamos muy bien en meningitis y en vacunación tenemos que optimizar mucho la vacunación en meningitis o en las bacterias, hemófilos influenza tipo B, meningococo y neumococo. Y nuevamente, el 2020 no es que todo se haya mejorado, es que ustedes saben lo que pasó. Pero fíjense ustedes que seguimos teniendo una incidencia de neumococo muy alta, de meningococo muy importante e increíblemente hemófilos influenza. No tengo mucho tiempo de hablar de hemófilos influenza, pero lo discutíamos también en reuniones esta semana. Por favor, la dosis, la cuarta dosis hay que aplicarla. Los niños se están quedando sin esa dosis de los 18 meses. Chile y el Reino Unido, que fueron los primeros que cambiaron hacia tres dosis como nosotros, que lo seguimos a ellos. Eso fue en la década de los 90's. Ya en la década inicial de este siglo habían cambiado de nuevo a la cuarta dosis. Nosotros nos quedamos, no cambiamos nada, no ponemos el refuerzo. Y es muy importante que seguimos teniendo pacientes muertos por hemófilos influenza. Para no hablar de meningos, además ustedes en Cartagena son expertos en meningos. Wilfrido lo ha reportado claramente en muchas partes del mundo. Y aquí lo que hice fue presentar para un grupo de expertos la experiencia de Colombia del 2010 al 2020. Miren por edades los meningococos, no respetan edad. Pero si miramos nuestra población pediátrica, pues es un número importante de casos. Sería siempre que miremos menores de 15 años, de amarillito para abajo. Y si digamos hay algo también entre 15 y 29 años, una parte también es de pediatría. Esto es menores de, no, esto es por edades. Y entonces quiero que vean cómo el 18% son menores de un año en Colombia. El 6% adicional entre 1 y 2 años. El 9% adicional entre 2 a 5 años. Y entre 5 y 14 o 15, el 11% adicional. Con un número también importante aquí en las otras edades. Por eso la cobertura vacunal en meningococos es diferente que en neumococos. Y estos son solo los menores de 15 años. Son 243 casos reportados, confirmados por cultivo, que ustedes saben que son la punta del iceberg. Pero son el 43% de todos los meningos. Y entonces miren las edades también. Lo importantísimo que es el meningo en menores de un año. Casi el 40% de los meningos en edad pediátrica menor de 15 años son en niños menores de un año. Entonces la inmunoprevención tiene que estarse aplicando desde temprana edad de la vida. Entonces ustedes ven los casos en niños de 1, 2, 3, 4 meses en una publicación. Son datos, este último, los anteriores son datos actualizados. Este es un poco viejo. Y estamos trabajando precisamente ahorita en tratar de tener datos más adecuados en esos niños menores de un año. Y pueden tener meningitis o meningococcemia. En realidad va cambiando con el tiempo. Y lo que más ha cambiado es la distribución de cero grupos de meningococco. Hasta el 2014 tuvimos predominantemente cero grupo B. Ahora tenemos predominantemente cero grupo C. Y así es el meningococco. Es impredecible. Entonces la protección que tenemos que tener por ahora, como tenemos vacunas tetravalentes que cubren C, Y, W y A, pues nos está cubriendo un buen porcentaje. Cuando tengamos vacunas B, pues tendremos algo mucho más óptimo. Pero por ahora tener vacunas tetravalentes es muy importante. Y miren las tasas de incidencia, que recuerden que tasas de incidencia de más de 1 por 100 mil se consideran importantísimas en meningococco. Y miren que nosotros en menores de un año tenemos 2.2 por 100 mil. Ahora miren el resto de las poblaciones. Para no demorarme mucho, esto es trabajo de Wilfrido, que infortunadamente no lo ha publicado, pero es una maravilla de trabajo en el Olaya Herrera, allá en Cartagena, en donde el 2012 al 2016 hubo un brote muy importante. Y miren las tasas de ataque de Cartagena, impresionantes, por encima de 1 por 100 mil. Y si miran solo el Olaya Herrera, una cosa que es de preocuparse mucho. Con una mortalidad del 41 por ciento allá en Olaya Herrera. Y pasamos a Neumo. Entonces, Meningo es una bomba de tiempo. Y cuando comienzan en una zona, y lo que pasó en Cartagena es muy importante, eso es muy grave. Neumo es todo el mundo. El Neumo es la población. Y nuevamente, de algún artículo que publicamos también de la experiencia de Latinoamérica, mostrando acá la diferencia de los países que son PCB 13 con los países que ponen PCB 10 y no ponen PCB. Y lo que quiero mostrarles básicamente, y todos ustedes son expertos en el tema, es cómo es la distribución de los serotipos. Si uno aplica PCB 10, pues los serotipos PCB 10, claro, desaparecen. Si uno aplica PCB 13, que son los azulitos, los serotipos bajan mucho. Y el 19A, que es el principal de los serotipos de PCB 13, miren en tres países que aplican PCB 13 hace años, Argentina, Costa Rica y Uruguay, contribuyen poquito. Ahora miremos lo que pasa en los países PCB 10. En ese momento Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador, miren el rojo, miren el 19A, que es uno de los más agresivos y más resistentes. ¿Sí lo aprecian? Y ven ustedes también en azul la gran cantidad o el predominio de serotipos que no están cubiertos, obviamente, por la vacuna que se pone. A raíz de todo esto, ya de estos países, Chile y Paraguay cambiaron a PCB 13. Mantenemos Colombia, Perú y Ecuador con PCB 10, con cifras muy preocupantes porque nuevamente este paper publicado por Clara Gudelo, colombiana, en Lancet Infectious Diseases en el 2020, muestra cómo los países que ponen PCB 10 o que ponemos PCB 10, Brasil, Chile en su momento, Colombia y Paraguay en su momento, tenemos serotipo 19A por todo lado, que es el verdecito claro acá. Y pues los datos en Colombia son apabullantes. Esta es la incidencia de meningitis neumocóxica en Colombia hasta el 2019. Y miren que al contrario de lo que se pensaba, no ha disminuido. Y esos recursos que gastamos en vacunas de neumococo y la meningitis aumentando en incidencia, ¿qué está pasando? Pues simplemente lo que Germán Camacho y el grupo de Neumorred, que está en muchos hospitales de Colombia, ha mostrado en publicaciones internacionales y nacionales. Esta es la proporción de neumococo 19 en Colombia que causa enfermedad invasiva grave. Y esto es la distribución por serotipos. Nuevamente miren el 19A y los serotipos que no están cubiertos por la vacuna actual. En realidad los serotipos que cubre la vacuna actual, que son 1, 5 y 7F, son esos que están acá. Ahorita estamos cubriendo casi el 2% de todos los serotipos causantes de enfermedad neumocóxica invasiva. Y eso no son los niños. El 19A es el 35, el 40% de los niños menores de 5 años, pero el 20% de gente entre 5 y 14 y el 14% de gente entre mayor de 15 años. Y miren la resistencia del neumococo en Colombia. Estuvimos con 0% de resistencia hasta el 2015. Hoy estamos sumando todas las resistencias, casi 48% hasta el 2018. Y si miramos solo el 19A, aquí lo estamos viendo también como el 19A es supremamente resistente a todos los antibióticos. Miren ustedes resistencia en naranja a penicilina, eritromicina, o sea, estamos bastante mal. Y esto lo publica Germán también hace poco cuando muestra que el 19A en cepas no meningias en Bogotá es resistente en un 48.2% multiresistente, o sea, resistencia a más de tres familias de antibióticos. Eso es muy dramático. Aún así, no hemos podido cambiar la vacuna a una vacuna que cubra el 19A. Terminemos con influenza. Hay que vacunar a los niños por la carga de la enfermedad, por hospitalizaciones, porque disminuye la transmisión a contactos. A diferencia del SARS-CoV-2, el niño sí es un centro de diseminación de la enfermedad y su cobertura de vacunación es importante. Y todos estos factores que son parecidos al COVID afectan la severidad de transmisión de la influenza. Ustedes los pueden ver ahí y no voy a entrar en detalles. Ahora miren las diferencias y las similitudes entre influenza y SARS-CoV-2. Y básicamente, aunque tienen cosas muy parecidas, una transmisión parecida a la contagiosidad es mayor del SARS-CoV-2, pero es fundamental que el inicio de la influenza de infectividad es luego del inicio de síntomas, mientras que el SARS-CoV-2 es antes del inicio de síntomas. Un periodo de incubación usualmente un poquito más extendido del COVID y unas manifestaciones clínicas en momentos muy parecidas, pero con letalidades completamente diferentes. Y dos papers simplemente comparando en niños los desenlaces entre COVID e influenza. Esto está publicado en JAMA, Network Open, y esto es de los Hospital de Niños de Washington, en donde podemos ver que los niños que requieren ventilación mecánica son 3% en COVID, pero en influenza también entre 1 y 2%. La duración hospitalaria fue un poco mayor en COVID, pero los niños con influenza también se hospitalizan grave. La ventilación mecánica fue un poco mayor en COVID, pero también en niños con influenza tenemos eso. Y este estudio francés, que es grandísimo, compara 90 mil COVID con 4 mil 500 influencias. Y de esos, un porcentaje, el 1% son menores de 18 años de COVID, como era de esperarse, pero el 20% son menores de 20 años, de 18 años, y son sólo los hospitalizados. Y quiero que vean aquí la presencia de las comorbilidades en estos niños adolescentes. Obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, presente en las dos. Más en COVID la obesidad y el sobrepeso, como hemos dicho, más en influenza la diabetes. O sea que, ya que estamos en época COVID, les presento esa influenza para sensibilizarlos sobre lo importante que es vacunar contra influenza. No es un resfriado común, no es una simple gripa. Y por supuesto, hasta el 2019, estas son las cifras de pacientes en los que la influenza producían infección respiratoria alta. 30% de todas las muestras analizadas por el INAS fueron influenzas, tanto A como B. Es importante que ustedes vean que causando muerte, esto es 2018 y 2019, mira el número de registros, influenza H1N1, el anaranjado, es líder, H3N2 también, pero influenza B tampoco se queda atrás. Hay otros virus que también causan muerte respiratoria. Esto ya es lo que había pasado con la extracionalidad de la influenza, que bien la conocemos. Y finalmente ya el 2020, en que no hubo aislamiento por los factores relacionados con la pandemia. Sin embargo, si la tuindemia no sucedió en la primera temporada y la tuindemia es la epidemia gemela, en la segunda temporada es diferente. Ustedes todos en el consultorio han visto gripas. Hemos visto virus inciter respiratorio y hospitalizados. Tenemos diarreas, tenemos eructivas, tenemos rociola, colegios abiertos, relajación de medidas, vacunación contra el SARS-CoV-2, tomando impulso, llamémoslo así, vigilancia epidemiológica y una vacunación en general baja contra influenza. Esto ya se los había mostrado previamente. Mira la cobertura de influenza en Colombia para diciembre del 2020. Y entonces ustedes ven que seguimos siendo bastante deficientes. En rojo es menor del 50% de cobertura y en anaranjado, perdón, en moradito es menor del 80. No tenemos ningún departamento por encima del 95. Santander y Arauca curiosamente entre el 80 y el 90% son los únicos que me hace salvo. Y para decir que en la media en que pueden protejan también contra los linajes B, porque son importantes. Un punto final sobre este tema, 14 de mayo, las vacunas de COVID y otras vacunas, entre ellas influenza, pueden administrarse a partir de hoy, dice el CDC y la ACIP, 14 de mayo, sin ninguna consideración de intervalos de tiempo. O sea, se pueden poner incluso coadministradas. Esto es importante porque aquí se le sigue diciendo a la gente que hay que esperar dos semanas para no recibir otra vacuna. Esa recomendación del CDC ha caído desde hace un mes. Por favor, si todavía la tienen por ahí, cámbienla. Y termino con esto. Esto es la aprobación de COVID-19 en niños y adolescentes de vacunas COVID-19. Y esta es la presentación original del Pediatrics, publicado hace muy poquito. ¿Cuáles son los argumentos a favor para vacunar niños? Ya mostramos que la vacunación a los adultos pueden aumentar porcentualmente los casos de niños. Claro que sí. Ya mostramos que los niños están en formas severas de infección. Yo no he hablado de PIMS o de síndrome multiinflamatorio sistémico que, entre otras cosas, les recomiendo. Ayer hay tres papers en el New England que son gratis de tratamiento del síndrome multiinflamatorio sistémico. Léanlos. En uno de esos hay datos de Latinoamérica y de Colombia. Las posibles secuelas. Nosotros vemos pacientes con un long COVID o COVID persistente. Los factores de riesgo desconocidos. El efecto de las variantes que es aterrador en ciertos países y el control de la pandemia. Y además, pues debemos conocer datos sobre seguridad y inmunosimicidad eficaz. Algunos enemigos de las vacunas, ojo, de las vacunas de niños, no necesariamente son argumentos malos. Dicen, la enfermedad grave es infrecuente y tengo que vacunar a otros y tengo poquitas vacunas. Listo. Hay pocos datos de estudios de vacunas en niños. Cada vez hay más. Infección en los niños es reflejo de la transmisión de adultos. Sí, es verdad. Y si aumentamos los adultos vacunados, habrá inmunidad de rebaño. Algunos papers podrían decir eso, pero yo me quedo con el primer campo. Quiero vacunar niños. Entonces son los COVID-19 menores de 20 años en Latinoamérica por país. 8% al 10% de acuerdo al país. Y esta es la aprobación a partir de ahorita, 21 de junio, de comenzar vacunación en adolescentes de 12 años sin comorbilidades. Comienza en Chile ahorita la semana entrante dentro de su programa. Ah, pero es que eso es Chile, que Chile es que es muy especial y muy querido y todo eso. República Dominicana comienza el sábado, mayores de 12 años. Este es el estudio, es la última diapositiva del New England, publicado hace creo que mayo 27, que muestra que la eficacia en niños es de la vacuna BNT162B2. Para los que no sepan, es Pfizer, 100% de la eficacia. Cero casos en niños vacunados. Obviamente en la vida real habrá más casos. Termino con la misma diapositiva con las que encontré, con la que empecé. Espero haberlos llevado a un entorno actual de la pandemia, a mostrarles cuál es el verdadero papel de niños y adolescentes bajo el conocimiento actual y a qué deben reabrirse los colegios. A cuáles son las interrelaciones entre las pandemias y las enfermedades previvibles de vacunas y por qué nuestro país adolece de algunos defectos que sin ser malo hay mucho margen para optimización y modernización. Analizamos algunas enfermedades para que vean que en ninguna de ellas estamos al otro lado y terminamos diciendo que una enfermedad inmunoprevisible nueva y que ojalá en Colombia ya esté involucrada es la vacuna COVID-19. Muchas gracias. Con esto termino y les agradezco mucho su atención.